Este día el Kinder Rixi J. Herrera ha clausurado los niños que son promovidos al grado inmediato superior donde dejan las aulas del Kinder para llegar a lo que es las escuelas. Así es, pues hoy estamos clausurando el año lectivo con esta graduación que usted sabe que este centro educativo es muy prestigioso en el sector de Olanchito y muy numeroso también, los padres de familia lo prefieren porque brindamos una educación de calidad. Ya hoy pues estamos mandando a la escuela a la educación básica 129 niños que van a formar parte de todas las escuelas primarias del sector de Olanchito. La importancia de celebrar este tipo de actos, donde los niños se sienten contentos y complacidos. Este es un acto importantísimo para ellos. Máxime la edad que ellos tienen, es algo que ellos no olvidarán nunca y por eso es muy importante celebrarle su primer logro, el primer logro que ellos obtienen durante su vida estudiantil. Por su parte el presidente de la Sociedad de Padres de Familia nos da su punto de vista en relación a lo que hoy acontece y cómo ha sido el trabajo arduo en este centro educativo. En efecto, pues en el kinder Rix y J. Herrera realmente se ha hecho un trabajo muy acertado este año 2016. Hoy se está culminando un año más y pues graduando a una buena cantidad de alumnos de este centro educativo. alumnos que ya están listos, preparados para asistir a una escuela de primaria, pues agradecidos con Dios en primer lugar por la bendición de poder proyectarnos en este kinder como padres de familia. Todos los padres de familia han aportado y realmente ha sido satisfactorio el trabajo este año en el kinder Rix y J. Herrera, gracias a Dios, gracias a los maestros, gracias también a los hermanos norteamericanos de Texoma Cowboy Church, quienes también se proyectaron con el centro educativo mediante la construcción de una cancha grama sintética. El alcalde municipal, José Tomás Conceposas, también correcto, el director del centro penal, Carlos Gutiérrez, él también nos brindó colaboración con algunos privados de libertad que gozan de preliberación. Chente y este otro muchacho también de nombre Simón, pues ellos estuvieron muy pendientes también, así como Mario Pozas, Wilmer, algunos amigos que también han estado ahí pendientes, trabajando para el centro educativo y gracias a Dios, pues hoy esta alegría, esta algarabía aquí en Casa de la Cultura, en actos de graduación del kinder Rix y J. Herrera. Por su parte, el asistente técnico distrital, la profesora Luisa Amalia Pozas, en representación de la distrital del municipio de Lanchito. Aquí estamos, verdad, nosotros como representantes de la Secretaría de Educación, acompañando a nuestras compañeras y a estos niños que están graduando el día de hoy de este centro educativo. Dando el respaldo y confiando y confirmando lo que hoy ha acontecido. Sí, verdad, aquí estamos apoyándoles a ellas para eso, verdad, y dando fe de que estos niños están preparados para asistir a la escuela primaria. Claro que sí, Víctor Manuel Soto Antunes se está clausurando hoy, estamos muy satisfechos, muy contentos, alegres de estar recibiendo ese título, mi hijo. Sí, claro que sí, es un acto muy importante en la vida de nuestros hijos y por lo tanto es un logro tanto de ellos como para nosotros, como padres de familia también.